Me siento muy agradecida de poder estar en este ministerio de niños y la idea era hacer un detallito con los niños, pero no se nos dio por el evento que hoy teníamos, ¿verdad? Pero aquí estamos reconociendo a cada una de ustedes. Dios me les bendiga. Feliz Día de la Madre y que los esposos nos apapache. Bendiciones. Pueden sentarse, hermanos.